¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti La culpa me soñó por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti La culpa me soñó por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquellas Cuando el amor no se abre Ya estoy te recuerdo Y alguna vez te sueño Dormido entre mis brazos Acariciando el cielo Yo perdí el corazón Pero no me arrepié Porque quise sentir cosas que hoy ya no siento Y aunque me regalaste poco a poco tu ojo le pido Yo nunca me arrepiento Yo nunca me arrepiento El haberte querido ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si, si yo me acostumbré a vivir para ti La culpa me soñó por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón ¿Y qué espera de mí hoy que todo acabó? Si, si yo me acostumbré a vivir para ti La culpa me soñó por tener corazón Por regalarte mi alma Por regalarte mi alma y perder, y perder la razón Por regalarte mi alma y perder, y perder la razón